Una vez más, el central de Nidio Díaz del municipio de Gran Mense de Campechuela vuelve a ubicarse entre los nombres imprescindibles de la zafra en el país. En la campaña que recién finalizó, este ingenio sobrecumplió al 123% su plan de producción de azúcar, resultado que consagró a este colectivo como uno de los más estables y eficientes de la isla en la última década. Por sus resultados integrales que lo ubicaron en el cuarto puesto a nivel de país en la campaña 2018-2019, este ingenio acogió el acto provincial de cierre de zafra en la provincia de Granma. En la ocasión trascendió que este central fue el segundo de la isla en completar su plan de producción de crudo y el único en cumplir la palabra empeñada de los cinco centrales granmenses que intervinieron en la contienda. Federico Hernández, primer secretario del partido en Granma, felicitó a este colectivo por demostrar que pese a los desajustes que puedan surgir en la cadena productiva, se puede lograr la eficiencia si se trabaja con responsabilidad y sentido de pertenencia. Una fórmula que necesitan incorporar sus homólogos granmenses. En la ceremonia fueron reconocidos los trabajadores que más se destacaron, tanto en la industria como en los campos. Asimismo, fueron agasajadas por haber cumplido con el plan de entrega de caña, las unidades empresariales de base de atención a productores, Arquímedes Colina y Enidio Díaz. De manera especial, el central Enidio Díaz recibió el reconocimiento Granma por Más por mantenerse en la vanguardia de esa actividad en el país y defender el prestigio del sector agroazucarero en este territorio oriental. Daréle a Díaz Borrero, en directo.